Doctor Octavio Duque, saludo muy especial, Oscar Jairo y Alejandro. También un saludo especial a todos los integrantes del Ministerio de Justicia que nos acompaña. Recuerde que uno nunca hace nada solo en la vida, hasta para la misma gestación se requieren de dos, ¿verdad? Con mayor razón, para poder uno hacer un trabajo articulado y mancomunado, siempre requiere de toda la colaboración de todos los empleados. Saludo a la doctora Silena, el Ministerio de Maestría, a la doctora Flora, Uriel, a todos ustedes, saludo muy especial. Decía al doctor Octavio ahorita que uno no deja, por más que uno quiera retirarse de la academia, uno generalmente vuelve a esos espacios, que desde luego son enriquecedores. Y es lo que realmente llena el espíritu y el alma para poder seguir trasegando. En tantas universidades que he recorrido, me acuerdo a muchas anécdotas, como en Barranquilla, que me encontraba con varios docentes de maestría, antes de abordar el vuelo para Barranquilla, Bogotá, o cuando Alejandro allá me llevaba a Santa Marta, que esperamos que vuelva y nos lleve nuevamente allá, a entrar en maestría, y el vuelo se atrasaba, tres, cuatro horas, por decir algo, salía a seis de la tarde, seis, si no, y salía a nueve y media de la noche. Conclusión, llegábamos a medianoche aquí un sábado. Entonces uno decía, es la última clase que dicto. Entonces, puro cuento, uno descansa dos semanas, tres, y vuelve nuevamente, y no sabe decir que no. Porque me decía el señor director del doctor Otavio ahora, que muchos de ustedes son estudiantes de pregrado, otros servidores públicos. Por ahí alguno habrá sido alumno mío, tú eres infortunio de que lo hayas tenido conmigo, pero lo vemos allí. Pero decirles que todo lo que el ser humano se lo propone, lo logra, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y sobre todo nunca dejarse onubilar por estos carros que son transitorios. Y recuerden que uno vuelve nuevamente a la calle. El perfil mío, aparte, que llevo más de 25 años partiendo cátedra en este país, también ha sido el litigio. Y he tenido esa dignidad de haber sido magistrado de corte, procurador de legado, y ahora como ministro. Pero todo es tener como las metas claras. Ahora miraba a unos muchachos allí de pregrado, y yo soñaba con llegar a una alta corte estando allí, y decía, eso es imposible llegar, es muy verdad, porque no sé qué, y fíjense que es sencillo llegar. Es proponérselo. Ser bueno y estudiar, y entre todo actuar con mucha rectitud y ser correcto en la vida. Imagínense que yo fui de la Universidad Libre de Cali, una universidad muy popular, y éramos 70 o 71 alumnos. Y ellos se burlaban hasta de mí cuando me veían muy estudiado mucho en la biblioteca, cuando era representante del consejo académico. Pero fíjense, con el tiempo la vas dando cuenta que todo tu esfuerzo y dedicación finalmente te va significando algo en la vida. Entonces, quiero dar esta bienvenida a todos ustedes, y sobre todo a la Escuela Superior de Administración Pública, SAT, ustedes saben que es una entidad de las más importantes que tenemos en materia de aprendizaje. Por eso, perennemente agradecido a otro Otavio de acompañarlo en este espacio tan enriquecedor. Hemos pasado momentos muy difíciles, muy complicados, sobre todo con esto del COVID-19, que ya uno ve que hasta en el Asia está nuevamente surgiendo. Shanghái, una ciudad de estas como con 25 mil habitantes, están actualmente en un confinamiento estricto. Es una cosa que son momentos difíciles, sobre todo mucha gente aguantando hambre y todo. Dios quiera que nuestro país y, en fin, el resto del mundo no pasara por ese tipo de situaciones nuevamente, pero lo que se está viviendo en este país asiático. Ese es no con la sala al Dr. Duque, como lo dije hace un momento, al Dr. Oscar, a Alejandro, a todos, estudiantes y en general a todas las personas que nos acompañan. Lo que les decía hace un momento, cuando uno lleva tantos y tantos años en esto, lo primero que le he dicho a mis hijos es, ante todo, respetar siempre al docente. Porque es que la academia es donde realmente se gesta todo el futuro de nuestro país. No me imagino un país sin educación. Es de ahí donde realmente todos nosotros tenemos siempre que respetar. Por el hecho de que un docente se pare frente a ustedes, merece respeto. A lo mejor, no les dé la talla de lo que muchos esperan, pero siempre tenemos que hablar bien de las instituciones, de las universidades, de los profesores, que siempre nos dejan un legado, siempre nos dejan anécdotas y recuerdos. Hoy en día, yo me encuentro con muchos exalumnos míos que hoy en día son senadores. Aunque les cueste trabajo pensarlo, sí, hasta ahí tengo un exalumno de la, de un alta corte también, y otro alumno que está en el Consejo de Estado, Roberto Serrato, y así, mucha gente que uno ya va dejando en el camino, pero esa es la academia, verdaderos formadores de conocimiento. Y uno, por más que avance, para mí, un estudiante de pregrado como de doctorado merece el mismo respeto, absolutamente el mismo. Pocas veces me han designado para ir a estas tesis doctorales, porque no es que ponga trabas ni problemas. Pero para mí tiene que ser óptimo como también lo tiene que ser una tesis de pregrado, tiene que ser muy bueno, porque esa es la verdadera formación que necesitamos en el país para que cada día el país avance más y más. Necesitamos verdaderos líderes académicos. Después de 25 años de estar vinculado con la cátedra en distintos clausos, es algo que siento fascinación y muchísimo entusiasmo. Y aspiramos nuevamente tratar de volver a estos eventos. Soy un defensor a ultranza de la educación. Considero que por la vida y la educación vamos a construir un mejor país llamado Colombia, necesariamente. Hay que apostarle allí. Este encuentro, este encuentro, perdón, como lo decía ahora el doctor Oster Jairo y el señor director y el doctor Octavio, tiene por ejemplo presentar a ustedes lo que es la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la gestión del trámite y acceso a la justicia. que como yo lo dijo ahora, las dos cosas que acabo de mencionar ha sido ofertada por este Ministerio de Justicia y del Derecho. Decirles que como Ministro de Justicia ya pasamos el año y medio, es muy duro. Sacrificas tú muchísimo tiempo de tu vida familiar, social, de todo, pero es un esfuerzo que todos tenemos que hacer en cualquier momento de nuestras vidas y decirles que de los logros que más me encantaron, aparte de las nueve leyes que logramos pasar bajo la dirección de este Ministerio, fue la reforma a la justicia que todos ustedes recuerden y se los traigo a colación por una razón muy sencilla, porque lo que estamos hablando es la justicia digital también, es la tecnología de la información. A mí me encantan los retos grandes a mí me encanta siempre mirar con un objetivo claro y específico para dónde vamos. Cuando el presidente de la República me dijo, recuerde que lleva 25 años sin pasar a reforma, 18 intentos y no ha podido pasar, dije, me la apunto. Fue difícil, noches de intranquilidad, de sosiego, de trasnoche, todo lo que ustedes puedan imaginar, porque sentí en un momento determinado que iban a bragar. Pero lo que más me interesaba a mí por haber sido un abogado litigante de tantos años es la cara de preocupación de la gente y todavía lo veo. A pesar de que esto de la virtualidad viene siendo un hecho y con la ayuda de Dios y de mucha gente la virtualidad va a ser permanente porque hemos presentado la iniciativa ante el Congreso para que sea permanente la virtualidad en la justicia como todos ustedes lo saben. Una razón muy sencilla, sea el perfil tuyo, abogado penalista, administrativista, civilista, lo que sea, tú puedes acudir a tres, cuatro veces o cinco simultáneamente y necesidad de ir de una ciudad a la otra. Eso es lo que nosotros estamos persiguiendo. Un momento de mucha alegría para mí fue cuando el BIT nos aprobó los 500 millones de dólares para el préstamo para la justicia digital en Colombia. Entonces, muchos temas que me encantan manejar a mí como la responsabilidad médica y tantos temas que uno maneja error judicial y todo eso. Entonces, yo digo, vamos a acabar con los expedientes de 500 o más hojas o más folios para que todo quede virtualmente. Algo parecido como funciona el sistema interamericano de derechos humanos, la cual la gente eleva la solicitud vía internet o si no, la manda por FEDES porque hay gente que a lo que usted sobreseguró es entendible y lo hace a los dos métodos. Pero uno sueña y veíamos en España con todo mi equipo de trabajo cómo funciona la justicia digital, cómo funciona Brasil. Que usted desde su casa con el solo hecho de tener internet pueda mirar su proceso porque es que el abogado administrativista que si me va el tiempo doctor me avisa porque yo ya se me emociono y me avisan y yo corto inmediatamente. Es que cómo les parece que uno como abogado administrativista uno le dice al cliente hombre llámeme una vez cada dos, cada tres años y el cliente se preocupa. ¿Por qué? Porque es que las etapas aquí son demasiado largas, son muy largas y no se extrañe que un proceso de responsabilidad tarde 20 años, 25 y que la vida de un abogado pueda hacer eso dos o tres procesos es cierto. Ustedes ver la burla de que la gente lleve un pastel y le va a decir que lleva 30 años y le va a festejarlo porque su negocio no ha salido es una vergüenza. A uno le da pena ajena y más en mi caso que fui presidente o vocero en la rama judicial de nuestro país a uno le da pena ajena. Entonces, cuando ya uno dice que la justicia digital va a ser una realidad, que ya estamos en la primera fase, que ya empezó, estamos trabajando con todos los ingenieros para que esto sea una realidad, entonces la gente va a presentar su demanda, le va a hacer seguimiento en línea, se va a enterar cuando ha sido admitida, inadmitida o rechazada. La gente va a estar allí pendiente y así no van a llamar tanto al abogado porque es que el abogado se estresa cuando maneja tanto y tantos procesos y definitivamente no tiene a veces el momento disponible para hablar con su cliente. Eso es lo que estamos buscando, que sea ágil, pronto, oportuno. La justicia en línea que le llamamos. Qué bonito acabar con toda esa cantidad de foliatura que hablábamos hace un momento y que la gente pueda mirarlo desde el internet en qué estado está su proceso. Si quiere sacar una copia la puede sacar sin ningún problema virtualmente. Eso es. Yo fui educado con la constitución del 86 y con la del 91. La transición tuve esa gran fortuna y ahí me costaba mucho trabajo. Yo aprendí en una máquina de escribir. Mucho trabajo pasar de la Remington a pasar a un computador. Todo para nosotros la primera vez es difícil, pero luego tú le coges el tiro y te emocionas porque ya tú ves que realmente el mundo va para allá. La digitalización va para allá. Una anécdota que yo me acuerdo de una señora en Cali que infortunadamente se cayó de una moto y la mató un bus porque había un foramen en el avión, un hueco. Entonces, la mamá de la difunta me dio poder en esa época. La señora tenía un antecedente patológico muy grave y era que era hipertensa y diabética. Un cuadro crítico muy complicado. La señora se quedó viendo y me dijo abogado, ¿será que iba a alcanzar a ver la platica por la muerte de mi hija? Yo le dije la verdad no creo. No es que usted se vuelva como brujo, ni chamán, ni adivine el futuro de cuándo ese alguien se va a morir. Pero una señora que tenía más de 70 años con unos problemas cínicos que acabo de mencionar y efectivamente me entrañé hasta como los 5 o 6 años me murió. Lo que buscamos es eso, repito, que la gente pueda ver una justicia célere, rápida, pronta, que le dé realmente orgullo de una justicia en Colombia. Ahora, otra cosa importante de esta reforma para pasar al otro tema es que la rama judicial tenía el 1.7% del presupuesto general. y gracias al presidente de la república logramos que se aprobaron por parte del congreso el 3% del presupuesto general. ¿Qué significa esto? Que el Consejo de Suporte de la Judicatura debe incrementar más funcionarios, más jueces dentro de la rama judicial para poder evitar que haya tanta y tanta impunidad en nuestro país. porque llevamos miren lo que dice la OCDE que por cada 100.000 habitantes deberíamos de tener mínimo 65 jueces apenas tenemos 11 eso es vergonzoso aspiramos que empiecen ahora a crear más y más jueces una cosa linda de la reforma a la justicia los jueces itinerantes vayan y apliquen justicia a determinada parte del territorio y vuelvan a su ciudad de origen entonces aspiramos que ya la corte constitucional en los próximos días se pronuncie sobre esta reforma a la justicia y sobre todo miren veo tantas mujeres que les tengo una buena noticia y no lo sabían que el sueño mío desde muy jovencito es que las cortes de nuestro país tengan mitad mujeres y mitad hombres y allí quedó en la reforma a la justicia lo que pasa lo que pasa es que les quiero decir algo las mujeres también tienen que arriesgarse las mujeres tienen que quitarse ya ese paradigma tienen yo hasta digo con todo respeto que hasta son más inteligentes que nosotros toda una vida de modo que las invito para que empiecen a aspirar es que uno no puede decir hombre es muy difícil llegar no hay que intentarlo eso hay que hacerlo entonces me da mucha felicidad miren ver cinco mujeres en la corte constitucional actualmente es una cosa maravillosa o sea que ustedes dentro de ocho años van a ver mitad mujeres en las cortes y mitad hombres eso me parece a mí que va a estar muy bueno también ahora decirles que el uso de las nuevas tecnologías del servicio de la justicia no es un debate quiero aclarar que ya ha surgido a raíz del del COVID-19 porque esto lo que ha hecho es acelerar el proceso de inclusión y adaptación a todas las herramientas tecnológicas de las que disponemos hoy en día de modo que vamos todos los que no se hayan metido hay que meternos y que eso es lo que vamos a tratar el día de hoy hoy en esta breve porque eso se traduce en la mejora en productividad medida en tiempos procesales y implica necesariamente una reducción de los costos para los ciudadanos yo no me acuerdo exactamente en este año y medio o dos años de la pandemia cuánto no se ahorró la rama judicial solamente en resmas de papel en impresión así se puede y ya hoy en día ya la gente hoy en día hasta ya está diciendo que no quieren volver a los despachos eso es entendible repito porque definitivamente la virtualidad es un hecho es una realidad y soy un convencido de ello lo que le dije hace un momento cuando me empiezan a llegar datos de lo que ha significado la virtualidad en plena pandemia y que ese decreto se vence si mal no estoy Luis Eduardo ahora en junio en junio no dudé inmediatamente convocar las cortes varias asociaciones de institutos académicos para que nos coayuvaran y hacer la realidad que no sea un decreto algo transitorio que sea una ley en forma que permanente y ahí ya tenemos la ponencia y arranca el debate la próxima semana no podemos repito desnaturalizar lo que ha sido un beneficio para el país como es la virtualidad ahora como respuestas a gestión del estado tenemos que procurar una integración entre la función pública y las necesidades jurídicas de la población desde luego tenemos que tener un uso responsable de la tecnología tenemos que tener altos estándares éticos compatibles con los derechos fundamentales pero también el pluralismo jurídico y todo lo que es la parte de la diversidad sociocultural porque hay gente que se educa con todo respeto es para delinquir más no para hacer el bien a la comunidad a mí me hasta me da pena cuando fui magistrado de la sala disciplinaria y presidente de la judicatura uno decir que hemos sancionado más de 17 mil abogados más de 2 mil 500 fiscales jueces magistrados es vergonzoso porque la gente a veces coge el atajo coge lo más fácil y es muy fácil uno actuar de mala fe hay que actuar aquí con todos con toda la parte de la responsabilidad para poder que esto sea un hecho esta cartera cuenta con diferentes herramientas tecnológicas que permiten desde luego que la ciudadanía conozca el ordenamiento jurídico y poder acceder con mayor facilidad a los servicios de acceso a la justicia este ministerio que represento ha implementado exitosamente una estrategia para el desarrollo de conferencias virtuales en temáticas de interés asociadas a los enfoques de género y discapacidad entonces han notado mucha gente que este ministerio este gobierno ha sido demasiado demasiado incluyente como tiene que ser con todas las personas y eso desde luego arranca desde la cabeza hacia abajo y decirles que la participación de expertos comunidad jurídica y académica ha sido definitiva de justicia local y funcionarios de administraciones territoriales pero yo diría que la herramienta más destacadas tenemos Legalat que es una herramienta de referencia para la orientación en trámites de justicia ¿qué tal esta cifra? señores y señoras más de 4.7 millones de visitas al portal web para el año 2021 Legalat fue reconocida como una de las 30 iniciativas más destacadas en el ámbito internacional 2. Conexión justicia esto es una herramienta para el fortalecimiento de los comisarios de familia ¿saben ustedes se dieron cuenta también que con la ayuda de Heidi Gallo nuestra consejera presidencial para género la vicepresidenta la doctora Marta Lucia Ramírez y el suscrito como ministro de justicia logramos hacer realidad la ley de comisaría de familia ya no más el maltrato hacia nuestras mujeres hacia los niños niñas y adolescentes esta ley es muy fuerte este caso como el que pasó que ustedes recuerdan aquí en el centro comercial Santa Fe o no a Santa Fe acá por la 170 con autopista norte la señora sabía que el señor la iba a matar y finalmente logró su cometido con esta ley le va a quedar bastante difícil por el dispositivo que le vamos a colocar conectado con la con la autoridad a unos cuantos metros de distancia y van a funcionar 24 7 en todo nuestro país lo ideal lo que yo percibo es que no haya un solo municipio sería lo ideal que no tuviera una comisaría de familia ustedes han escuchado las casas de justicia las casas de justicia no crean que todo es color de rosa yo sentí una gran depresión una gran tristeza cuando estos terroristas doctor Duque nos vandalizaron 6 casas de justicia en el país cuando nos quemaron el palacio de justicia en Tuluá Valle del Cauca cuando intentaron quemar el palacio de justicia acá también en Facatativá yo les hablo de casas de justicia porque ahí donde van las comisarías de familia es donde queremos implementar todas las tecnologías que les estoy hablando y quien acude a la casa de justicia les pregunto escúchelo bien la gente más pobre y vulnerable en nuestro país donde no tienen con qué pagar a un abogado es increíble tenemos más de 1100 municipios apenas tenemos 112 casas de justicia en todo el país ahí donde necesitamos que los alcaldes creen más casas de justicia que les coloquemos más comisarías de familia adentro para poder que todas estas tecnologías fortalezcan los comisarios de familia inspectores de policía eso es lo que yo pretendo en este poco tiempo que nos queda en esta cartera otra cosa importante se adelantó un ejercicio de caracterización con los operadores de justicia frente a cual se obtuvieron respuestas de 420 comisarías 249 inspecciones y 14 personerías con información relevante sobre su funcionamiento operatividad necesidades y datos del contacto otra tecnología rectejiendo justicia conformada en 2019 esto lo que busca fortalecer es la gestión institucional y universitaria para aportar a la construcción de una sociedad jurídica que garantice la debida diligencia por supuesto en el abordaje de los derechos de las personas con discapacidad la transparencia y el enfoque de género mediante la articulación de la investigación la práctica y el conocimiento generado alrededor de estos temas enmarcados en los derechos humanos y la justicia inclusiva la red se encuentra conformada por más de 124 consultorios jurídicos organizados en 4 nódulos regionales esta que hablaba ahora uno de los que acaba de pasar acá al frente en este atril swing juriscol mi visita a la destacada escuela de administración pública también tiene como propósito desde luego compartir con usted la herramienta virtual de búsqueda de información normativa y jurisprudencial swing juriscol esta es la que administra la dirección del desarrollo del derecho al ordenamiento jurídico del ministerio de justicia este portal quiero decirles a todos ustedes que es de mucha utilidad para todos los estudiantes que hoy nos acompañan para ese aprendizaje constante en esta carrera tan hermosa como es el derecho cuando empecé a litigar yo me acuerdo que fue una pareja con un niño de dos años buscando el divorcio yo me quedé viendo a la pareja con ese niño y lo que me diqué fue aconsejarlos dije yo para esto no sirvo para familia y le dije vuelvan tal día y no volvieron entonces lo que les quiero decir es que a veces la orientación que uno adquiere es como completamente distinta como un poco más humanista quiero decirles también que en la nueva era digital es una necesidad adaptar los servicios y las herramientas al escenario web de hecho es cada vez más común que tanto estudiantes como docentes en sus ejercicios académicos e investigativos acudan a fuentes digitales también como acabé de mencionárselos a la web donde se tiene a disposición un sinnúmero de repositorios digitales y acceso a información desde el estado se han impulsado diferentes alternativas atendiendo ese llamado para lo que llamaremos de un adelante lo que es la transformación digital particularmente en este ministerio de justicia y del derecho hemos visto la necesidad de impulsar la divulgación normativa a través de esas herramientas digitales que permitan a los usuarios estar actualizados porque somos conscientes de que los cambios y modificaciones de las normas que nos rigen eso es constante un abogado tiene que vivir actualizado imagínense como un médico que no iba actualizado el abogado creo que le toca más duro porque hace poco eliminamos más de 10 mil leyes se enteraron de esa depuración que hicimos entonces aquí constantemente sacan leyes yo nunca logré entender creo que estaba terminando derecho cuando sacaron una ley para hacer cumplir una ley entonces digamos que a veces es un país como de contradicciones pero es lo que tenemos y cada día tenemos nosotros que avanzar siempre bajo esa ruta de lo que es el verdadero conocimiento quiero mostrarles a todos ustedes el portal web Swiss Juris Call donde los estudiantes y docentes pueden consultar ese ordenamiento jurídico colombiano en un solo lugar y esta página cuenta con un buscador de normas y jurisprudencia que permita a los ciudadanos tener acceso a las leyes decretos y normas de orden nacional así como la jurisprudencia de constitucionalidad y legalidad que suman alrededor de más de 95 mil documentos en línea decirles también que la herramienta presente información normativa que es muy útil y pertinente al ser un repositorio digital de acceso gratuito que va a facilitar que usted visualice las normas actualizadas con sus respectivas afectaciones jurisprudenciales y reformas legales quiero también decirles que adicional a esto quienes ingresan a este portal podrán encontrar sitios de interés con compendios normativos de temas claves de derechos humanos y relacionados con garantías a poblaciones de especial protección constitucional así como acceso a un boletín mensual denominado ventana al derecho que va a proporcionar información muy clave para estar actualizados además de divulgación normativa es que cada carajo de actualización les cuento una anécdota estaba yo haciendo mi doctorado me acordé de esa anécdota y uno como estudiante como me tocó a mí oiga doctor Duque yo no sabía hacerte comer gran daño me hizo mi mamá en medio de la pobreza y la humildad entonces me tocó aprender en España cuando hice mi doctorado eso no se lo comía y no yo descuento aquí en confianza eso no es horrorosa pero finalmente uno pues con el hambre que más les comer eso sí o no y viví en un cuarto yo no viví en ningún apartamento piso viví en un cuarto viviendo como estudiante entonces lo que yo y me acuerdo es que a mí se me acabó la plata del doctorado que en algún momento hace más de 20 años la gente con todo respeto habían doctores claro que sí muy poco en Colombia pero la gente no sabía para dónde iba esto se me acabó la plata por ahí en enero del 2002 imagínense ustedes entonces llamé a una tía que tenía billetito que tenía billetito ya murió y dije tía necesito 5 mil euros pues quedaba febrero a junio para acabar nunca me volvió a pasar al teléfono entonces me tocó acudir a un amigo y él me prestó los 5 mil euros sin recibo y sin nada entonces lo que les quiero decir es que a veces uno se encuentra con gente que la vida te puede servir digamos demasiado entonces decirles que cuando uno habla de esto de actualización imagínense que yo estaba fui asesor de la fundación Plaza de Toros en Cali y claro cuando me retiré cuando me fui para España renuncié a todos los poderes cuando una vez me llegó un correo y yo lo miraba decía ¿será que se equivocaron? me decían señor Wilson lo necesitamos en Cali pero no me hablaban ni de etiquete ni de honorario pues ¿cómo hago yo? entonces me atreví no, sí, claro los honorarios son tanto y los etiquetes y todo era una era una inspección judicial ¿cómo les parece a usted lo que es uno no estar actualizado? entonces me tocó con una exalumna mía que era la contraparte del municipio de Santiago de Cali ya estábamos con el magistrado del tribunal entonces el magistrado la señora intervino hizo unas preguntas y el magistrado la corrigió muy fuertemente y le dijo a ella ¿y quién fue su profesor? ya apenas me tapé la cara ¿qué quiere decir con esto? que usted siempre tiene que estar actualizado yo no le pido que sea un nerdo tampoco ni nada pero por lo menos uno vivir un poco actualizado de qué es lo que está pasando jurídicamente para no pasar ese tipo de vergüenza sigamos acá quiero decirles que además de la divulgación normativa y jurisprudencial estamos trabajando coordinadamente con muchas universidades para poder hacer la divulgación en días pasados el doctor Alejandro con el rector doctor Noguera me invitaron a la CERF Arboleda e hicimos la misma divulgación que estamos haciendo acá porque queremos que cada día más se sumen más y más y más personas consultando todas estas páginas de la tecnología en materia web decirles que este sistema es compatible con la tecnología JAX permitiendo a las personas con discapacidad visual tener acceso a las normas y jurisprudencias quiero también decirles que para dar a conocer la herramienta se puso en marcha el curso virtual SWIN JurisCol teniendo en el 2021 3.241 personas inscritas y para el primer trimestre de este año imaginen que ya llevamos 3.128 personas y se tienen previstas dos fechas adicionales durante la presente vigencia para que la gente se inscriba en el año inmediatamente anterior SWIN JurisCol tuvo un récord de 51.183 visitas en un día un día como decir un estadio como el campín lleno y más de 4 millones de usuarios nuevos que realizaron cerca de 20 millones 500 mil consultas desde diferentes municipios de todo nuestro país desde ya los invito a navegar y a utilizar este portal que estoy completamente seguro que será de mucha utilidad para la comunidad académica y que hace parte de las apuestas del ministerio para poder lograr la tan anhelada divulgación normativa más transparente y accesible que se adapte a la aldea digital que exige innovaciones tecnológicas que necesariamente en quién van a impactar en la ciudadanía que tanto espera el portal SWIN JurisCol es el derecho a un clic doctor Iván doctor Oscar Jairo doctor Alejandro doctor Duque Octavio Duque nuevamente le agradezco de verdad a todos ustedes la invitación creo que espacios como este tenemos que seguirlos aprovechando y por supuesto a todos ustedes que nos hayan acompañado recuerden que la presencia de ustedes es fundamental en todo este tipo de venta en este recinto y decirles que siempre podrán contar con este ministerio para acceder a un conocimiento que por supuesto tiene que ser verídico y oportuno en el ordenamiento jurídico colombiano espero verlos a ver muy pronto si vuelven me invitan nuevamente doctor Duque acá que estén muy bien aplausos